Hola Mira Mira Si va bajandolo Si Alla esta enfrente la terminal 1 Todos aquellos Enormes Y estamos aca enfrente de la terminal 2 Cero México Por la 1 fue por donde nosotros llegamos la otra vez Si Mira la luna Clarita y grande Que bonito se ve todo esto Si muy bonito Ven para que no camines por la banda ¿Quieres un café bebe? No No Y tienes que fumar necesariamente para fumar café Claro No Bueno Yo si Mira 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 que el avión llegamos Si Si Yo creo que es igual Si Yo creo que es igual Si ¿Pasar otro? Si 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 No dijeron que en la sala aca Ya ves que bonito ¿Cuál es la sala aca? Para allá Ese es el capilar del papillo O aquí, bebé Aquí, ¿qué? Aquí nos ponemos, aquí estaremos No, a mediración Mira Y está llegando otro aeroméxico ¿No? A lo mejor es una vez A lo mejor es un bien No, 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 no No, 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 no